Bueno, vamos a cambiar de tema y les vamos a contar una historia bastante curiosa. Casi una decena de personas denuncian haber sido engañados por una tarotista que cobraba millonarias sumas para resolver sus conflictos, desde económicos hasta sentimentales. La mujer pedía objetos de valor a cambio de sus servicios y amenazaba a sus clientes si no lo obedecían. Gran astróloga y psíquica de fama mundial. La atención de lunes a sábado para todo el que anhelara encontrar un nuevo trabajo, alejarse de las malas vibras y hasta reconciliarse con la expareja. Todo eso y más ofrecía la supuesta tarotista que habría engañado a casi una decena de personas, una de ellas, la hija de Eliana. Lo único que ella andaba buscando era solución, porque alguien la solucionara, su problema, que la hiciera volver con su esposo, y ella le prometió asilo a la tierra. La mujer de 44 años ofrecía sus servicios en Chillán y en Valdivia, aseguraba a sus clientes que resolvería sus problemas laborales, económicos, de salud e incluso sentimentales, por medio de distintos rituales de sanación y limpieza, pero esto no lo hacía gratis. Aparte del dinero en efectivo por el cobro del servicio, esta mujer solicitaba la entrega de joyas, de diverso valor y tipo, aseguraba también perfumes de alta gama. Zapatos, artefactos para el hogar y todo tipo de productos que pedía como pago y que sus clientes no dudaban en entregar. En la farmacia, en los supermercados, la mandaba a hacer una tremenda, y a lo último, a lo último, que vendiera el auto. Eliana ni siquiera logra calcular cuánto fue lo que perdió su hija en total, pero sí sabe que quedó al menos con una deuda de 3 millones de pesos. Cuando los clientes de la supuesta tarotista se negaban a continuar con el servicio, dicen, el panorama empeoraba. Empieza a amenazarlas con que le van a suceder una serie de males, problemas a su familia, les exige y las intimida por el tono que ella utiliza. Las amenazas tienen que ser verosímiles, y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿es verosímil creerle a una gitana que nos va a pasar algo malo porque no le pagamos? Su poder de convencimiento y sus intimidaciones eran tal que llegó a adquirir 38 millones de pesos en ganancias por su aparente negocio fraudulento. En atención a los antecedentes proporcionados se podría configurar en primer término el delito de apropiación indebida. ¿Por qué? Pues acá las personas infectadas entregaban bienes. Y por ese delito podría ser formalizada. La mujer fue detenida y dejada en libertad, pero será citada a declarar ante el Ministerio Público por al menos ocho engaños concretados solo en Valdivia, casos que podrían multiplicarse. Recomendarle a las personas que evidentemente pueden tener las creencias que ellas quieran, pero estar muy alerta en aquellos casos en que se les pide un gran desembolso económico. ¿Cómo sucedió con esta tarotista que continúa siendo investigada y también denunciada por clientes cuyos problemas no encontraron solución, al menos no gracias a sus servicios?